Para quitarse la mala imagen de impuntual, Luis Miguel anoche comenzó su cuarto show en la ciudad más temprano. A diferencia de los conciertos del miércoles y jueves que apareció en el escenario con una hora de impuntualidad y el viernes hizo esperar al público una hora y media, anoche inició su México por Siempre a las 8 y 3 de la tarde horas. Según el boleto el espectáculo se programó a las 7 y 30 de la tarde horas. Tal vez para llenarse del cariño de sus incondicionales regias, Luis Miguel, dejó que las fans desahogaran sus ímpetus a través de los gritos, mientras él se deleitaba caminando en el escenario de un lado a otro. La fama de empezar tarde sus shows lo comentó incluso Yuri en su presentación del sábado en la Arena Monterrey. Maestro, deme un sol. Ah no, ese no porque llega tarde, dijo simpática en alusión a Luis Miguel. Hay que orar por él, no juzguemos, por algún motivo no llegó, agregó la jarocha, quien en su juventud tuvo una amistad cercana con el artista. De su voz ni qué decir, se lució en cada tema, aunque para variar, se le vio incómodo con el sonido porque al principio le estuvo haciendo señas al ingeniero. Con el de anoche, Mickey sumó ocho shows en Monterrey, logrando una taquilla de 56.000 asistentes porque todos fueron sold out. Hasta transcurrido los primeros 45 minutos del espectáculo, el cantante de 48 años no había abandonado el escenario, como lo hizo el viernes pues a como de lugar se quiere quitar la fama de impuntual. Después de su presentación aquí, despide su gira este año el 18 de diciembre en Hermosillo. En esta nota. Gracias por ver el video.